Cuba Información Hoy en Cuba Información vamos a conversar con Daniel Jadue. Él es alcalde desde hace ya nueve años de la comuna de Recoleta. Es un municipio de Santiago de Chile. Es una de las figuras más importantes de la izquierda chilena. Es un miembro del Partido Comunista de Chile que gobierna precisamente este municipio de Recoleta. Daniel, en noviembre se van a celebrar unas elecciones históricas presidenciales en tu país, en Chile. Hace un tiempo, hace unos meses, se celebraban unas elecciones primarias dentro de la izquierda, de la candidatura que va a presentar presidenciable a estas elecciones. Bueno, vencía otro candidato, Gabriel Boric. ¿Qué posibilidades tiene esta candidatura alternativa o de la izquierda dentro de estas elecciones y cómo está la situación política en China? A ver, hoy día Gabriel tiene la principal posibilidad de ganar las elecciones de noviembre. Al menos todas las encuestas indican eso, acompañado por supuesto de todas las transformaciones que se vienen viviendo en Chile desde la revuelta de octubre del 18. Gabriel aventaja por varios puntos al candidato que lo sigue y la dificultad que pudiese existir es que en Chile existe segunda vuelta, no existe el triunfo en primera vuelta y por lo tanto pudiera existir el riesgo de que en segunda vuelta, con estas típicas campañas contrarias a las posiciones más transformadoras, se convirtiera en un todos contra Gabriel, que ya de una u otra manera se ha empezado a vislumbrar, colgándole a Gabriel este, entre comillas, peso que significa estar hoy día aliado con el Partido Comunista. Ha llamado mucho la atención en el primer debate que incluso una candidata que mostraba no tener prejuicios ni tener problemas para, entre comillas, llegar a la unidad con el Partido Comunista ha partido enrostrándole ser el candidato al Partido Comunista hace muy poco y eso ha puesto algún grado de alarma. Pero hoy día tanto el centro como la derecha tienen muy pocas posibilidades de tener buenos resultados. El gran desafío sigue estando en movilizar al pueblo de Chile para el cual el programa de transformaciones está diseñado. En las elecciones primarias y a lo largo de todos estos años ha habido, no sé si una campaña o mensajes de intoxicación clara sobre tu candidatura, sobre tu figura política, en torno a varios temas. Pero bueno, en relación a que compete a este medio de comunicación, que es el tema de Cuba o el tema de Venezuela o procesos políticos, vamos a decir, de transformación, se han utilizado en los medios de comunicación de Chile y se siguen utilizando para demonizar tu figura. ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, esto en Chile, para la extrema derecha, para los medios de comunicación, es bastante habitual. En Chile tenemos medios de comunicación que tienen mucha preocupación sobre los derechos humanos con una mirada muy selectiva y muy ideológica. Pocas veces se preocupan de los asesinatos de dirigentes públicos y sociales en Colombia. Pocas veces se preocupan de las violaciones en Palestina ocupada. Pocas veces se preocupan. Pero siempre están muy atentos a lo que pasa en aquellos gobiernos que son alternativas al modelo dominante. Y en particular en Chile, cuando uno mira la historia de los últimos 30 años, la salida pactada de la dictadura tenía varias condiciones. Una condición era no tocar el modelo neoliberal que había instalado la dictadura militar, para lo cual se hacía imprescindible la segunda condición, que era excluir al Partido Comunista de cualquier posibilidad de participar en el sistema político chileno. Y se diseña un sistema en donde se aspira siempre a mantener al Partido Comunista fuera del mismo. Y por lo tanto, claramente, la clase dominante chilena, parte de ese centro que participó y fue corresponsable del golpe militar contra Allende, le tienen pánico porque saben además que el Partido Comunista es el único que puede efectivamente, de una u otra manera, comprometerse con transformaciones reales y superación del modelo neoliberal. Y por lo tanto, la campaña anticomunista, la campaña accionista, que se juntan permanentemente, han sido muy hostiles, pero la verdad es que cada día tienen menos poder de impactar a la sociedad. Amén de eso, el sistema político chileno permite, en este sistema de primaria, no tiene ningún sistema que proteja a los grupos y a los sectores de la población que deciden ir a primaria, de que su primaria no se intervenga desde fuera. Y por lo tanto, esa es una debilidad del sistema de primaria. Pero la campaña es la misma campaña de siempre, no les resultó con Pinochet, por lo tanto, creo que tampoco les va a resultar ni con nosotros ni con Gabriel hoy día. En Chile ha habido, en estos últimos años, protestas sociales, un estallido social importante, producto de las contradicciones sociales del modelo neoliberal. En Cuba, hace unos meses, se producían también unos incidentes y los medios de comunicación chilenos comparaban ambas cosas. ¿Tú qué opinas? Bueno, que no son comparables. O sea, yo por lo menos, y yo lamento mucho la posición de los medios chilenos, que son muy poco éticos en esta materia, porque a pesar de todas las diferencias y a pesar de que efectivamente el derecho a la protesta es un derecho universalmente reconocido para todos los pueblos. Por lo tanto, eso no está en discusión, ¿no? Pero en Cuba nunca se ha podido acreditar violación a los derechos humanos como se han acreditado en Chile. En Cuba, hasta el día de hoy, no hay vulneración ni daño ocular permanente, no hay la represión que existe en Chile que se ha dado. Y además, creo yo, que hay una diferencia fundamental en donde en Chile no existe intervención extranjera para asusar al pueblo a levantarse. Además, hay un tema bastante notable. Se ha dicho en esta campaña comunicacional que las protestas en Cuba son por el mal manejo de la pandemia del gobierno y por la crisis sanitaria que ha generado la pandemia en un país que está hace décadas en un bloqueo criminal que es contrario al derecho universal. Efectivamente, nosotros cuando miramos las cifras, la letalidad de la pandemia en Cuba es significativamente menor que la letalidad en los países que acusan a Cuba de crisis sanitaria. Entonces, no solo es que haya una campaña, sino que además no tiene fundamento real en los hechos. Y eso, evidentemente, pone en un muy mal pie a los medios de comunicación. Cuba ha tenido, a pesar de la última crisis por las últimas variables, uno de los mejores desempeños a nivel mundial en términos de control de la pandemia, a pesar del bloqueo. Y siempre llama la atención que cuando se habla, entre comillas, de la apelación a los derechos humanos en Cuba, nadie recuerda ni a Guantánamo ni se recuerda el bloqueo. Son posiciones ideológicas que no tienen que ver con el derecho a la información. Hablemos un poco de la gestión como alcalde del municipio, de la comuna de Recoleta. Yo creo que es una gestión exitosa, reconocida internacionalmente, internacionalmente, incluso mediáticamente. ¿Cuáles serían las claves para un público desconocedor de la realidad de Chile, las claves de este éxito, tanto de gestión como de participación de la población en la gestión municipal? A ver, para poder entender el éxito de la gestión hay que hacer una pequeña radiografía al programa neoliberal de gobierno que es idéntico en todo el mundo. El programa neoliberal tiene por objeto cuidar las utilidades de las grandes transnacionales de la tendencia decreciente de la utilidad que afecta al mercado global. Las tendencias que hoy día se imponen para cuidar la utilidad del gran capital contra la tendencia decreciente de la utilidad son primero el aumento significativo del costo de la vida en todo el mundo, seguido, por supuesto, de la baja relativa de los salarios y de la precarización del empleo. Seguido, además, de un proceso de transformación productiva que tiene varias variables, digamos. Una de ellas es que hoy día el neoliberalismo traspasa al consumidor la última fase del proceso productivo de tal manera que el consumidor trabaje para la empresa y le pague por consumir sus productos. Hoy día, por ejemplo, estamos habituados acá en Europa, en América, a comprar muebles desarmados para armarlos en la casa nosotros, ¿no? O a llevar el cine a la casa o a servirnos la benzina nosotros en la pencineras y se va de a poco a ir y hoy día somos los cajeros en los supermercados, ¿no? Y van, por una parte, eliminando puestos de trabajo, por otra parte, traspasando la última fase del proceso productivo al consumidor con tal de mantener las utilidades de la empresa. Además, hay una fuerte tendencia al reemplazo del trabajo humano por trabajo robotizado y por inteligencia artificial. Está la obsolescencia programada que nos obliga a comprar cada cierto tiempo los mismos productos de tal manera, a pesar del costo que esto tiene para el medio ambiente y para la crisis de cambio climático y medioambiental que vive el mundo. Y como si todo esto fuera poco, están tratando de bajar los impuestos a las empresas para restringir la capacidad del Estado de garantizar los derechos sociales. Entonces, en este marco de precarización de la vida, Recoleta ha hecho un proceso en donde, en un país en donde no había cómo revertir estas tendencias, nosotros nos hemos dedicado a abaratar, a simplificar y a facilitar la vida de la gente, de los habitantes de Recoleta. ¿Y eso cómo? Por ejemplo, casi no había farmacia en la comuna de Recoleta, pero además teníamos los medicamentos y tenemos los medicamentos más caros de Chile en el mercado. Se crea una farmacia popular que vende a precio justo, llegando a tener incluso entre 70 y 90% de descuento respecto de los mismos medicamentos en el mercado. Además, en el ámbito de las farmacias populares que creamos, creamos una asociación de farmacias populares, de farmacias municipales en todo Chile, que hoy día ya tiene más de 100 socios. Y con ello firmamos un convenio con el sistema de medicina cubana. Somos los representantes en Chile de las tecnologías. De hecho, tenemos como asociación chilena de farmacias populares una fábrica de audífonos populares con tecnología traída desde Cuba, importada directamente desde Cuba, que ha logrado resolver problemas muy importantes a un precio que es impensable para nuestro país. Por lo tanto, además, tenemos una muy buena relación de cooperación con la ciencia y con la biotecnología cubana hoy día. No teníamos ninguna óptica en la comuna de Recoleta. Se crea la óptica popular y se provee de lentes también a precios justos con descuentos de entre 70 y 80% respecto de los valores del mercado. No teníamos ninguna librería. Se crea la librería popular y se venden libros que tenemos los libros más caros del mundo. Acerca del 40% de su valor. Y por lo tanto, la gente percibe que en un país donde todo sube, algunos productos esenciales para la vida y para la calidad de vida, empiezan a bajar en la comuna de Recoleta con una gestión del Estado que efectivamente interviene en el mercado y empieza a generar condiciones alternas. Esto, por supuesto, rebasa las comunas, rebasa las fronteras de la comuna de Recoleta. Se empiezan a replicar estas medidas a lo largo de todo Chile. Está la inmobiliaria popular que provee de vivienda con arriendo a precios justos que es cerca de un 30% del valor que habitualmente, menos, incluso un 25% del valor que habitualmente tú encuentras en el mercado para viviendas de mucho mejor calidad que las que ofrece el mercado en arriendo y con menos requisitos. Está la universidad abierta que pretende democratizar el saber y el conocimiento y que es un lugar en donde mediante el trabajo voluntario se junta la oferta y la demanda de conocimiento sin requisitos, sin costo y financiado por el gobierno local. Se invierte una cantidad significativa en deporte y en cultura y esto genera un cambio. pero además se hace un proceso de participación temprana y vinculante en donde se asume que la ciudadanía es el Estado y por lo tanto que la ciudadanía es la propietaria de los fondos del Estado, de la infraestructura del Estado y que las puede utilizar de la manera que ellos estimen conveniente. Bueno, por último, pedirte si quieres un mensaje a Cuba, al pueblo cubano en estos momentos en que hay una situación complicada económica en el país con un bloqueo creciente con nuevas medidas y nuevas sanciones en los últimos años y desde Chile, desde la solidaridad chilena también ha habido grandes gestos de apoyo a Cuba. Bueno, primero un saludo fraternal a todo el pueblo cubano y a todos los pueblos de Cuba nuestra solidaridad y nuestro compromiso por seguir luchando para derrotar al bloqueo criminal y sobre todo un llamado a la comunidad internacional más que al pueblo de Cuba a actuar en consecuencia a no dejar que el derecho internacional se convierta en letra muerta a no dejar que el multilateralismo se convierta en letra muerta y exigirle a Estados Unidos el levantamiento del bloqueo no solo contra Cuba sino que también contra Venezuela exigir al mismo tiempo el término de todas las ocupaciones militares extranjeras en Palestina en Chipre y en todos los países que hoy día viven esta situación y llamar a los pueblos a seguir movilizándose para realizar las transformaciones que este mundo hoy día requiere. Habida cuenta de que el neoliberalismo como pensamiento único y como sistema de dominación de carácter global no tiene respuestas para los desafíos que el mundo presenta hoy día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!